nuevamente con ustedes jc marty en el vídeo anterior nos quedamos en la misión de bolton el héroe del día en esta ocasión seguimos con la con la campaña número 14 pero antes hay que recolectar el elixir de regalo que son 15 para seguir aumentando el nivel de los héroes también el bono diario que nos dan por conectarnos diariamente obvio son 100 de elixir seguimos con nuestro héroe del día en este caso nos toca a hogan hay que recordar que este héroe se caracteriza por tener un cerdo que lanza y hace una explosión llegan desde la parte superior hay una curva del lado derecho para que terminen en la parte inferior aquí el problema va a ser la parte central en donde se colocan pues pueden pasar bastantes enemigos como es una zona muy pequeña hay que intentar eliminarlos en la curva del lado derecho para que no puedan pasar y en la parte central hay que detenerlos con milicia con tropas de para poder para su avance y también colocando bastantes torres de bastantes tropas de perdón bastantes torres de arqueros podemos darnos la el lujo de aumentar la velocidad en esta en esta misión para darle también velocidad porque nos hemos pasado haciendo héroes del día y nada más avanzado en la campaña número 14 estos enemigos que son babosas verdes avanzan bastante rápido y en volumen son peligrosas porque los arqueros no son capaces de eliminarlos con con prontitud y bueno jugamos en la segunda oleada apenas y están avanzando bastante rápido pero también tenemos la la ventaja de que con fogan podemos lanzar el cerdo y eliminar bastantes enemigos de un golpe entonces precisamente yo creo que por eso se desarrolla de esa manera el juego para para tener la ventaja con fogan y poder eliminar a las babosas verdes de un solo golpe así como lo acabo de hacer las babosas que se encuentran en la parte inferior esas son las que dan más batalla se van a dividir apenas en dos y luego siguen con otras babosas verdes esas del centro son las que se están pasando que hay que cuidar esa zona yo creo que vamos a colocar un poco más de tropas en la parte inferior por si se llegan a pasar y colocar también a hogan en esa zona para que no haya peligro de que logran pasar los enemigos ya van a matar a hogan ya lo van a matar las babosas ya lo mataron pero enseguida lo logramos revivir hay que recordar que reviven una vez que se carga su vida de los héroes si no es posible así esperamos el tiempo si no es posible lo podemos revivir con la con el botón de la siguiente oleada de esta manera recargamos sus poderes y pueden seguir peleando por nosotros en la parte central vienen bastantes enemigos esqueleto pero vienen espaciados hay otros que se van hacia la derecha son esqueletos y babosas entonces no hay tanto peligro del lado derecho pero si hay que concentrar las tropas en la parte central y aumentar el nivel de las tropas porque si no van a lograr pasar eliminando a mis tropas y pasar por el lado central porque es el más débil ya vamos en la cuarta oleada son seis oleadas en este caso vamos a darle un poco más de velocidad porque todavía nos falta la mayoría de las tropas están se van por el lado derecho lo que nos da ventaja eliminarlas antes de que lleguen a la parte inferior estas babosas moradas son las que me imagino que van a llegar hasta Hogan porque si son bastantes y aún no las debo eliminar los demás, los esqueletos, las babosas con cubeta no son un peligro para el tipo de estrategia que yo manejo pero estas babosas si aún no no manejo la estrategia adecuada para detenerlas con eficacia una de las alternativas podría ser la magia que elimina rápidamente a las babosas ya vamos en la última oleada la verdad a mi me gusta utilizar más los arqueros y las tropas ya que me acostumbro a ello desde el inicio de los videos he estado viendo que es lo que utilizo pero si me puedo dar a la en algún momento en el que no sirva la estrategia me puedo dar a la a la tarea de utilizar otro tipo de estrategias adecuadas para eliminar a los enemigos fácilmente porque si, a pesar de que vienen en volumen las únicas que sobreviven son las babosas moradas que son las más fuertes me ha tocado pelear con las babosas reina pero pero realmente no son tan fuertes como estas estas babosas que si dan bastante batalla ya espero terminar con ellos la última debe de ser esa que va al lado derecho superior y en la parte inferior ya no creo que pasen vamos a mandar a Hogan a eliminar a estas babosas para que sea mucho más rápido y obtener la recompensa del héroe del día son 40 diamantes y en el cuarto de tácticas pues ningún comentario vamos a seguir eh pues si hay oportunidad de de pasar esta esta campaña número 14 con Fi y con Lancelot esta se ve un poco compleja de la parte superior vienen dos caminos en la parte inferior dos caminos y en la parte central del lado derecho un camino vamos a colocar como siempre las torres de arqueros y vamos a concentrar nuestro poder en la parte central con las tropas para detenerlos de esta forma podemos lograr que debiliten a los enemigos desde que vienen en camino lo malo de esta misión por lo que se ve es que las hay muy pocas torres muy poca concentración de torres por lo que hay que elegirlas adecuadas para evitar que el enemigo pase y desgraciadamente me están tocando babosas que se dividen y son cuatro estas cuatro se van a dividir en dos entonces si vamos a tener un problema porque ya están logrando pasar vamos a utilizar uno de los poderes para evitar que pasen pero si lo veo un poco difícil ya que son bastantes y se van a pasar no logran pasar por ahora pero vienen más entonces seguramente en esta ocasión se nos van a ir unos cuantos mientras vamos a aumentar el nivel de las torres centrales porque es donde se están acumulando los enemigos a pesar de que invocó uno de los aliados de piedra o magma no se si sea magma que los golpea como tipo boxeador están logrando detenerlos pero aún así si sigue así la campaña van a lograr pasar en la parte inferior en la parte inferior es la segunda oleada la primera me costó algo de trabajo y la segunda oleada viene en la parte inferior del lado izquierdo vienen esqueletos tropas y magia estos enemigos son fáciles de vencer con nuestras tichas que utilizo pero veamos que otras sorpresas nos tienen por los tres caminos restantes lo que si creo es que hay que utilizar alguna estrategia para eliminar a estas lobosas que hasta el momento es complejo contra ellas la estrategia ha sido algo pues no ha funcionado de la manera adecuada del lado derecho en la parte central vienen las arañas vienen pues bastantes arañas vamos a utilizar a los héroes para ir debilitando las arañas cuando lleguen en la parte central que es donde se concentran con la ayuda del lobo también que es de fi y la siguiente oleada va a venir en la parte inferior derecha se han estado tornando eso es bueno para ellos para mi no tanto porque no tengo la oportunidad de elevar el nivel de las torres por estos diferentes caminos vienen estas lobosas que al igual que las primeras son poderosas lo bueno es que solo vienen tres se van a dividir en en total seis amarillas y doce de las verdes que son menos de las que aparecieron en la primera oleada la quinta oleada viene por la parte superior derecha nos esperemos que son las lobosas reinas estas lobosas se caracterizan por invocar a las a las pequeñas verdes y bueno no han dado las verdes en cuando vienen con la reina no dan mucha batalla la siguiente oleada va a estar buena son vienen por todos los caminos por los dos superiores los dos inferiores y la parte central derecha pero esperamos aumentar el nivel de las torres hay que proteger el aldeano que viene por la parte central derecha y del lado izquierdo superior vienen las lobosas del lado inferior derecho no izquierdo vienen los esqueletos en magia y las tropas inferior derecho vienen las lobosas ya va a llegar el aldeano ya recolectamos esta recompensa por protegerlo y que llegue salvo están en salvo por ahora no no nos han eliminado insisto la parte superior izquierda es la más fuerte por lo que veo porque ni siquiera las lobosas reinas están en tanta batalla como ellos y también por la parte inferior derecha vienen babosas creo que mi debilidad son las lobosas viene la séptima igual vienen por todos los caminos esperemos que no logren pasar porque ya es la última y si pasan voy a tener que repetir para lograr mis tres estrellas vamos a aumentar las torres en la parte derecha superior porque es donde vienen las babosas y también vienen en la parte inferior derecha he notado que de ahí salen las babosas moradas utilizando los poderes hay que evitar que las arañas pasen a la parte central que es donde se concentran las babosas porque solo van a a distraer a mis tropas y es posible que las babosas aprovechen para pasar realmente solo están esas dos torres de de tropas y creo que si están pasando y van a pasar por lo tanto nos van a quitar algunos corazones a pesar de de los esfuerzos ya pasaron me quitaron cuatro corazones creo que son las únicas aún así quedamos con dos estrellas me imagino así es y pues nuestro premio pero vamos a tener que repetir phi está a nivel 5 láncelot al 4 a nivel 4 bueno vamos a seguir con la campaña número 15 con phi y láncelot vamos a colocar a láncelot del lado derecho y a phi del lado izquierdo esto para para detenerlos veo que el lado izquierdo es un poco más largo por lo tanto nos va a favorecer phi ya que tiene bastante alcance y láncelot va a detener del lado derecho a los enemigos ya que es más corto necesitamos que se detengan para evitar que pasen vamos a colocar arqueros en la parte para recibir a los enemigos y después unas tropas unas cuantas tropas para retener a los enemigos vienen enemigos que son babosas de ambos caminos yo me imagino que también van a venir arañas porque en el mapa se encuentran telarañas y cuando se encuentran telarañas sabemos que son enemigos de ese tipo en la segunda oleada vienen los enemigos igual por ambos caminos vamos a esperar a ver como se desarrolla que tipo de enemigos se salen para saber que tipo de tropas o que tipo de torres colocar en cada uno de los cuerpos que quedan el láncelot ha hecho un buen trabajo al retener a los enemigos en esa parte derecha fino tanto hay que recordar que son babosas y son poderosas se van dividiendo entonces es un poco más complejo para ella pero igual no ha dejado que pasen completamente los enemigos vamos a colocar más tropas del lado central bueno en la parte central para detener a estos enemigos y también podemos jalar del lado derecho a las tropas que se encuentran para colocarlas en la parte central de esta forma moverlas cuando salen los enemigos en la parte derecha y cuando pasen los enemigos el camino del lado derecho colocarlos en la parte central ya habíamos visto este tipo de enemigos son los voladores son cuervos que intentan pasar a pesar de que como repetía en videos anteriores no atacan directamente a nuestras tropas el problema con ellos es que si colocamos algunas torres que son poderosas con enemigos de tierra pero vulnerables con enemigos de aire porque simplemente no los atacan tenemos desventaja entonces simplemente es eso el hecho de que aunque no ataquen puedan pasar y nosotros no podamos hacer nada en este caso tenemos a Fi pero si Fi se entretiene con otros enemigos en lugar de disparar a los voladores es posible que que logren pasar vamos a a jugar con con las tropas moviéndolas como había comentado del lado derecho y luego del lado izquierdo una vez que ya hayan pasado los enemigos para poder mantenerlos en lo que Fi se Fi se se mantiene libre de los enemigos que vienen del lado izquierdo ahora tenemos que ayudar al aldeano a cruzar el lado izquierdo ya vienen enemigos con cubeta las babosas con cubeta los morados por ambos lados y también los cuerpos vienen por ambos lados arañas del lado derecho y del lado izquierdo vienen esqueletos con masia igual del lado derecho tanto del izquierdo como el derecho vamos a intentar aumentar el nivel de las tropas en la parte central también porque es donde se van a estar colocando la mayoría de los enemigos del lado derecho están tardando en pasar del lado izquierdo si están pasando Fino está siendo muy efectiva de ese lado pero vamos a jalar también a las tropas del lado derecho hacia el lado izquierdo en la parte central que es donde necesitamos apoyo ya llegó el aldeano y vamos a a bajar a Lancelot para que nos ayude un poco a eliminar estas tropas junto con el lobo y el escudo de Lancelot el lobo de Fii es efectivo también y seguimos aumentando el nivel de las tropas de las torres de arquero vemos apenas en la en la tercera oleada ya viene la sexta y lo bueno de esto es que nos va a recuperar de los poderes tanto el lobo como el escudo de Lancelot y aumenta hay que recordar que también aumenta la barra de vida de los héroes vienen en volumen aquí lo que nos ayudaría sería un la torre de magia o los cañones estas torres de cañón nos ayudan porque eliminan enemigos rápidamente a diferencia de lo que es el los arqueros y la milicia pues a mi me facilita el el retener del enemigo cuando son pocos pero en este caso si son muchos no me funcionan muy bien de cualquier forma del lado derecho no hubo problema en eliminarlos rápidamente pero del lado izquierdo siguen avanzando en fin no ha sido muy buena creo que lo haría mejor Fogan o Volton tienen más facilidad de eliminar enemigos por volumen vamos a seguir de cualquier forma termina con los enemigos del lado derecho y posteriormente lo pasamos al lado central para para terminar lo que si no pudo y eliminarlos ahorita lo que tiene que hacer si es concentrarse los enemigos que están volando que son los que más dificultad nos van a dar porque si se concentran los de tierra no no va a ser mucho ahorita el problema es del lado derecho tenemos dos torres pero Fino se encuentra de ese lado entonces es donde pueden pasar los enemigos vamos a la última oleada vienen del lado derecho magia, arañas y babosas con cubeta babosas que se dividen del lado izquierdo igual es parejo vienen mixtos o sea vienen bastantes enemigos diversos voladores de tierra babosas, magia vienen babosas con cubeta y babosas que se dividen y sigue siendo el problema del lado izquierdo que es donde Fino ha podido eliminarlos vamos a eliminar a los enemigos rápidamente del lado derecho para que el lance los pueda bajar a ayudarle a Fee y también jalar de la torre que se encuentran del lado derecho las tropas, jalarlos hacia el lado izquierdo en la parte central porque es posible que si lleguen la torre del lado izquierdo vamos a aumentarla para aumentar el rango precisamente y poder eliminar a los enemigos que se encuentran pasando por la parte central del mapa ya mataron a Lancelot no es posible revivirlo hasta que se cargue su su vida, o sea su barra de vida en la parte inferior izquierda podemos checar cuanto es lo que está avanzando pero yo creo que ya no le va a dar tiempo de revivir entonces hay que concentrarnos en la parte central de las babosas con el lobo y con Fee Fee puede moverse hacia arriba sin problema y lanzar sus flechas a distancia que es lo que nos ayuda bastante con Fee pero ya revivió Lancelot y nos dio tiempo pero ya es demasiado tarde ya ha terminado la misión con 3 estrellas y nuestro regalo estos regalos son bastante buenos porque los utilizamos en algunas misiones Fee sigue en nivel 5 Lancelot en nivel 4 y pasamos a la campaña número 16 y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias!